When I was just a little girl, I asked my mother what will I be Mamá tiene un secreto para hacernos felices Porque juntando cuatro tapas de Coca-Cola con la frase El secreto de mamá, más tu botella vacía Reclama en tu bodega una Coca-Cola retornada de regalo Y si depositas cualquier tapa amarilla con tus datos en ser post Podrás ganar en sorteos semanales, salas, cocinas y comedores nuevecitos Porque el secreto de mamá es hacernos felices con Coca-Cola todos los días Gracias por ver el video